Hola a todos, les vengo a decir si era algo que la app de Roblox se ha caído Ahí se puede ver, que pueden ver una imagen de que Roblox si se había caído Es que ahora Roblox se cae cada día, cada mes, cada semana No sé que le está pasando a Roblox De repente no sé que rayos le está pasando a Roblox Y porque se está cayendo un montón de veces Tienen problemas con los servidores o con otras cosas o con los avatares Esperamos que se resuelva el problema